¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una receta súper original, que seguro que dejamos que abierto a la persona que se la enseñéis. Y es un vasito o una taza con galletas cookies con chips de chocolate. Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos. 110 gramos o 1 taza de harina de trigo. 40 gramos o 2 cucharadas rasas de azúcar moreno. 20 gramos o 1 cucharada rasa de azúcar granulado. 30 gramos o 1 cucharada de mantequilla. 1 yema. 1 pizca de sal. 1 ½ cucharadita de esencia de vainilla. 35 gramos de chips de chocolate. Y 35 gramos de chocolate. En mi caso es la mitad chocolate negro y la mitad chocolate con leche. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la mantequilla con el azúcar moreno y el azúcar blanco. Bien integrado le añadimos la yema del huevo, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Y lo volvemos a mezclar. Ahora vamos a añadirle la mitad de la harina y mezclamos un poco. Y le añadimos la otra mitad de harina. Y volvemos a mezclar. Le añadimos los chips de chocolate y lo mezclamos. Ahora voy a poner a precalentar el horno Brank a 175 grados. Y ya voy a preparar el molde que en mi caso es una taza de 325 mililitros. Así que con ayuda de los dedos voy a ponerle un poco de mantequilla por todos lados. Una vez puesta la mantequilla le he puesto 2 tiras de papel para hornear para que a la hora de sacar la taza sea mucho más fácil. Y ya vamos a ir dándole forma a la taza. Primero vamos a hacer una base. Y después lo pondremos por todas las paredes. Después de unos minutos nuestra taza ya está moldeada. Si os resulta muy difícil podéis ayudaros de un mortero como este y será más fácil presionar la galleta. Y una vez que ya la tenemos lista he cortado un papel de hornear en esta forma. Y lo vamos a poner dentro para que la taza siga teniendo su forma mientras se hornea. Y con cuidado lo vamos a ir rellenando de arroz. Y ya voy a meterlo en el horno. Voy a dejar el horno Brank con calor por arriba y por abajo a 175 grados. Después de 10 minutos vamos a sacar la taza con mucho cuidado de no quemarnos. Y pasamos a quitarle el arroz. Le he quitado también el papel para hornear y la vamos a volver a meter en el horno hasta que esté lista. Después de otros 15 minutos en mi caso ya está lista, así que vamos a sacarla. Y vamos a dejar que se enfríe un poco para poder desmoldarla. Una vez que la galleta ya esté fría podemos sacar nuestra taza de galleta. Tirando de las tiras que teníamos de papel para hornear. Así que una vez que ya la tenemos fuera vamos a derretir el chocolate. Para ello lo voy a poner 30 segundos en el microondas Brank. Y una vez derretido vamos a mezclarlo. Si a los 30 segundos no está derretido hay que ir derritiéndolo en 30 en 30 segundos. Y ya con ayuda de un pincel de cocina vamos a ir poniendo el chocolate por todo el interior de la taza. Y una vez cubierta el chocolate voy a meterla en el frigorífico hasta que se endurezca. Una vez que el chocolate de dentro ya esté endurecido podemos echarle nuestra bebida favorita. Yo le voy a echar leche y voy a pasar a probarlo. Si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle a super me gusta. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Y seguirme en las redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Y ahora voy a ver que tal. Primero voy a beber. Buenísimo y ahora pues me como las galletas. Lo mejor vamos. Lo mejor que nos hemos podido inventar. Un besito. Adiós.